Confirmado, mi querido Scorpio. Esta persona ya está súper clara en lo que quiere. Te desea, en verdad, con suficiente amor, con suficiente pasión. Está muy apegada, no puede evitar el pensarte, el recordarte, el sentirte, el extrañarte. No lo puede evitar. Así que vamos a ver entonces qué otra cosita hay. Porque aquí, en definitiva, a pesar de que la carta última es la reconciliación o la conquista, porque puede ser una persona nueva también, estás en tus manos, está esta decisión. Te toca a ti tomar esa decisión. Me voy o me quedo, ¿ok? Así que corre el video. Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Ah, espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver esta lectura que viene para ti ahorita en este momento. Vamos a ver qué nos dicen los guías. Saquemos esta primera carta, que es la carta de la energía de esa persona para contigo, más esta que está por aquí. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Wow! Aquí se ve que aquí hay una energía bastante fuerte. Es fuego con fuego. Alguien que quiere estar contigo de nuevo, mi querido Scorpio. Alguien que te desea con muchísima pasión. ¿Quién podrá ser? ¿De quién podremos estar hablando? Estaremos hablando quizás de un pasado, probablemente un presente, o muy probablemente, a alguien que pueda venir a tu vida de un futuro y que venga con estas características. Pero vamos a sacar aquí una carta para ti y vamos a ver cómo estás tú con todo esto. ¿Qué sientes tú en este momento? ¿Cómo estás? Tú estás tomando una decisión, mi querido Scorpio. ¿Cómo decir quiero o no quiero? ¿Me quedo o me voy? Sí. Probablemente estás en una situación en la que alguien te ha podido proponer algo. Estás en una de esas de proposiciones. Ahorita estás como decir, uy, estás como muy solicitado o solicitada, probablemente, y alguien está queriendo, pues, proponerte algo y tú estás en esa decisión. Probablemente también puede ser ese pasado que pueda estar queriendo regresar y tú estás tomando la decisión que te corresponde, la decisión conveniente. Y es verdad y es cierto y te apoyo. Toma la decisión tú. Toma tú tus propias decisiones. Que nadie tenga que interferir en esta situación. Ok. Vamos a ver aquí cuál es la energía que hay de esa otra persona. Mira, sí que te lo digo. Esta persona viene o está llegando a ti diciéndote que definitivamente está, ha cambiado, que es una persona que en verdad ya se ha equilibrado, que es una persona que en verdad ya sabe lo que quiere, ya sabe cómo es todo, ya quiere darse una oportunidad. Es cierto, es verdad, es real. Te piensa, te siente, te desea con todo el alma, con todo el corazón. Y mira como mira, todo mirando para el pasado. Y tú también estás como mirando al pasado, ¿no? Como todo el mundo está tomando la decisión de ver qué vamos a hacer con ese pasado. Así que veo acá que esa persona viene a querer proponerte de nuevo una situación y tú estás como diciendo, tengo que pensarla. Vamos a ver qué otras cosas más te pueden estar diciendo las cartas. Mira, esa persona definitivamente, oye bien, quiere con todo el amor o con toda la seriedad o con toda la seguridad, sí que te lo tengo que decir. Yo no puedo decirte de ninguna manera, toma la persona o vuelve otra vez o qué sé yo, o acepta, no soy quien para hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que esta persona, a pesar de que ha tenido cierta desconfianza de por no saber lo que tú puedas pensar, es una persona que tiene muchas ilusiones, mucha ilusión de que tú vuelvas otra vez con esa persona. Sí que te lo digo, ¿ok? Veo acá que tiene sus pequeñas culpas, ha tenido cierto arrepentimiento, ciertas culpas. Puede ser que a lo mejor tú estés también, ahorita alguien esté rodando alrededor tuyo, queriendo también entrar en una relación contigo. Podría ser, y eso es quizás lo que, por eso es que este corazón roto esté en el medio, porque a lo mejor hay una pequeña interferencia que pueda haber, ¿verdad? Que pueda ser de tu lado. Como decir que tú tienes opciones, tú también tienes todo el derecho a tomar tus propias decisiones. Pero si hay alguien que está muy interesado, muy de más, yo diría, interesada o interesada en venir o en volver. Mira todo lo que te dicen por aquí, mira todo lo que hay aquí en esta situación. Veo aquí que sí, mira, definitivo. Esta es una persona que sí, como que quiere, de verdad, volver otra vez a el amor tomando decisiones y volver de nuevo a la familia, volver de nuevo contigo. Aquí no hay ninguna duda. Scorpio, aquí no hay duda. Aquí lo que hay es que tomar decisiones. Definitivamente, aquí son las decisiones tuyas. Esa persona ya se ve que tarde que temprano esta persona va a regresar. No sé que está esperando quizás para un regreso, pero esta persona está por regresar. Esta persona está por volver. Esto no hay ninguna duda de que se va a dar, se va a dar. Veo acá, mira, lo que hay, esta persona queriendo entrar de nuevo o comenzar de nuevo. Puede ser inclusive también una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida y que quiere entrar a la relación y se está tomando su decisión. Y eres tú, al final de cuentas, quien toma la última o da la última palabra. Sí, señor. Esta persona se había ido con muchísimo dolor hablando del pasado. Es una persona que le salen muchas espadas aquí. Podríamos estar hablando que puede ser un acuario, un libra o un géminis también. Y sí es cierto que es una persona que también le costó mucho tener que tomar la decisión de una vuelta. Por alguna razón, por alguna razón, esta persona le había costado mucho tomar esa decisión y quiso más bien como alejarse, como irse, como que de verdad ya no. Te lo va a confesar, te lo va a decir. Tuvo muchas dudas y se fue. Es alguien que después de que quería realmente esa relación agarró y se fue quizás porque sabía que tú no le ibas a dar otro chance o a lo mejor si es una persona nueva sentía que contigo no había, que tú no tenías feeling con la persona. Eso se nota, eso se siente quizás. Y a lo mejor esa persona se dio cuenta. Pero al fin y al cabo, oye bien, salga lo que salga, venga lo que venga, pase lo que pase, esta persona va a venir a hablar contigo. Mira lo que hay en su presente. Es una persona que quiere entrar de nuevo a la relación, está viendo para el pasado. Puede ser también, vuelvo y digo, una persona nueva. Si quiere entrar en familia de nuevo, no es aisladamente, ni por un ratito, ni porque quiere nada más es tener una pequeña, un más o menos algo, no. Esta persona quiere entrar en la familia. Es la carta central que está aquí plasmada en este cuadrante. Es la carta central. Y vienen comunicaciones para contigo. Definitivo, esta parte, mira, este centro que hay aquí de este lado. El centro es el hecho de que esta persona quiere de nuevo, otra vez, entrar en relación contigo. O por primera vez, entrar de frente en una relación para contigo. Y si vemos de este lado, este cuadrante, aquí lo que hay es toma de decisiones. Estás por tomar la decisión que te corresponda, y aquí lo estoy viendo. E igual aquí. Tú quizás te va a costar tomar un poquito esa decisión. Si es por un pasado, porque piensas o te da miedo, que a lo mejor se vuelva otra vez a dar la misma situación. Quizás, puede ser. Y si es también para uno nuevo, es porque a lo mejor quizás tú no estás segura o seguro si de verdad te gusta la persona. O si quieres tener, o si puede haber un futuro con esa persona. Entonces te cuesta un poquito, pues, tomar decisiones. Pero al fin y al cabo, mira la última carta. La última carta es bien importante. Y te está hablando y te está diciendo que aquí esta persona lo que quiere es venir a una conquista o reconquista. ¿Y por qué? Porque mira todo lo que está sintiendo. Ya está clara, ya está segura de lo que quiere, ya te desea con todo el corazón. Y lo que falta es una sola cosita, nada más y nada menos, tu decisión. Así que ahí te dejo. Y mira, esta persona, ¿cómo se apega a la relación? Fíjate tú cómo es la cuestión. Es una persona que está súper apegada. No se va a querer dejar nada más. Esta persona va a insistir de todas, todas. Es algo que no va a poder. Es algo que esa misma persona no puede superar. Es algo que no puede evitar esta persona. Es algo que de verdad es más fuerte que ella. Ese sentimiento, esa sensación, ese sentimiento que tienes hacia contigo. Así que ahí te dejo, pues, esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. Verás qué vas a hacer tú con ella. Así que ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Me gustó la lectura, por cierto, ¿sabes? Está muy interesante. Bye, bye.